Mi caso es casi como de la señora, pero la diferencia es que yo no tengo, ¿cómo puedo decir?, el paradero de mi esposo hace 21 años. Y yo quisiera, ¿cómo hacer para hacer el divorcio y también arreglar su apellido de mi niño? ¿Pero dónde quiere estar? Porque él viajó al Cusco y me dijeron que había fallecido, porque hacía trámites de pieles con un primo, pero su familia se fue y no le ubicó. Le dijeron que ha fallecido, pero... Pero su familia, ¿y tú? ¿Qué has hecho tú? Yo realmente como estuve con mis niños y mi madre... Dame su nombre, yo voy a averiguar en el Cusco si ha muerto o no, ¿correcto? Es lo que te propongo, por favor, que haya que haya, Gerardo. Ya, gracias, doctora. Ok. Allá, este, Noelia. Acá, acá. Acá, acá. Atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, un poco adelante. Cuatro más y nos vamos. Para que el doctor... Voy a sentar un ratito para que el doctor... Buenas noches, doctora Zacienta. Hola, carita. Yo quería hacerle una consulta sobre una amiga que tengo. Ella es boliviana, vino acá a la edad de 16 años, se comprometió con un peruano, pero ¿qué pasa? Que tiene ya cuatro bebés y los bebés están sin reconocimiento, justamente porque ella no sabe cómo vicar a su familia en Bolivia. y quisiera ver... ¿Por qué no está esa boliviana? ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 33 años. ¿Cómo eres tú? Yo le digo, tiene la edad de Cristo. Cuatro hijos. ¿Cuántos años tiene? ¿Y los cuatro han sido con el mismo hombre? Sí, sí, con el mismo padre. Tuvo uno, no lo reconoció, pero se embarazó en segundo. No lo reconoció, tuvo el tercero. Responsabilidad, pues. ¿Ah? ¿Qué? Por su responsabilidad de ambos, ¿no? ¿Y dónde está ella? ¿Vive acá? Este... vive cerca de mi casa. ¿Y qué hace que no está acá? No. ¿Está haciendo el quinto hijo? Su bebé... no, su bebé está en el hospital y no puede venir. ¿O eres tú la de cuatro hijos? No, no. No, yo soy imperuana. Bueno, este... Ella tiene que acercarse a la demuna de acá. Ya hemos explicado cómo es el proceso de filiación. Y de que no es un juego lo que está haciendo. No, claro. Ella quiere hacer eso, pero dice, no tengo ningún documento que acredite que es boliviano, que es peruana, porque vino escapándose de sus padres. Es menor de edad. Y no tiene ningún documento allá que diga que soy yo, ¿no? Está indocumentado. Perdón. ¿Y dónde ha dado a luz ella? Ha dado a luz en su casa la última vez, en el hospital, pero no sé. En su casa, en la bodega. O sea, no es cierto. O sea, escúchenme. Yo sé que están ustedes frente... Estoy frente a líderes. Y si estoy haciendo esto es para no hacerlo aburrido. Pero lo que me está contando es una tragedia. ¿Cómo puede ser que en Lima Metropolitana una chica tenga cuatro hijos al hilo con cuatro no reconocimientos? O sea, es un irresponsable. Y yo he acudido a la RENIEG a averiguar y no me dan solución. Y me he ido a la embajada de Bolivia y tampoco no me dan solución, porque justamente yo ando con ella por... ¿Dónde nació ella? Ella en Santa Cruz. Bueno, Madrecita, yo no puedo hacer nada porque... No, o sea, también por ella no. Sino que cómo podemos hacer para poderlo reconocer a los niños, sobre todo, ¿no? Pero, ¿cómo lo van a reconocer si ella no... ¿Ella ha firmado las partidas de nacimiento? No, no, ninguno tiene partidas. Ni siquiera ella. ¿Dienen comas? Sí, tienen... Yo les suplico, doctor. No por ese responsable. Hágalo por esas cuatro niñas. Por favor. Ahora, yo les suplico, doctor. Estamos hablando casualmente de lo que no queremos, que son fantasmas. Y yo les digo sinceramente a la gente joven, a todos los que están escuchando, que no puede ser. No podemos. No podemos ser un país tan bananero. O sea, tenemos que tener un poco de dignidad. Doctora, ¿podría el papá firmarlo solamente? ¿O no podría ser eso él? El papá podría firmarlo, pero ahora tenemos una tragedia. O sea, si firman... ¿Y el certificado nacido vivo? ¿El certificado nacido vivo? Porque ella tiene que tener alguna pista. Ella dio a luz una placenta y hubo un niño, por Dios. Ella debió firmar, hacer una declaración. Por ejemplo, ahora tiene un bebé de siete... Contéstame, mamacita. No me interesa cuántos bebés más tenga. No, no, le estoy explicando. Ella ahorita tiene un bebé de siete, no, de dos semanas, que no tiene ningún certificado de nacimiento. ¿Por qué? Porque nació en su casa. ¿En tu casa? No, en su casa, en su lugar, donde vive ella. Acá hay un compromiso ya municipal. Hay cuatro criaturas que proteger. Yo creo, señor gerente y doctor, ¿sabes qué? Ahora te quedas con ellos porque esto... Y esto, esto que sirva... Esto que sirva para todas las mujeres, para todas las mujeres que estamos aquí, el tema de luchar por la reivindicación de las mujeres, a ver si me escuchan ahí, el tema por el tema de la reivindicación de las mujeres, es casualmente para que las mujeres tengan su educación a salud. Y no tener, en el año 2010, a mis 53 años, después de veintipico de años de luchar, escuchar, cariño, una cosa tan difícil como me estás contando. Yo realmente me siento sumamente afectada por lo que tú... Porque siento que como que no avanzamos nada. Siento como... No sé si tienes alguna opinión. Yo siento como que no avanzamos. Te agradecemos en el alma. Y yo creo que tú tienes una gran capacidad de servicio. Yo te invito a que te aúpes a toda esta campaña para que tú nos ayudes a ser coordinadora en tu cuadro, en tu barrio. ¿Correcto? Y aquí, simplemente, una humilde servidora lo que hace es decirle al municipio que hay una responsabilidad social frente a tanta ignorancia, tanta... Porque esa niña partió de su casa a los 16... Hay que tenerla, partió de su casa a los 16 años. No había papi, no había mami. ¿Quién se viene de Santa Cruz a Lima? ¿Por qué se tuvo que venir? Era porque estaba en estado de abandono. Y ese mismo estado de abandono se lo está trasladando a esos niños. Entonces, ¡paremos! Gracias, municipio, por apoyarnos con esto. Y gracias a ti, porque gracias a ti que eres un ángel, estos niños pueden tener la esperanza de tener identidad. Un aplauso para esta hermosa chica.